Era para los fanáticos de The X-File, su programa favorito ahora está en DVD y Gillian Anderson fue forzada a regresar a sus races Bueno, por lo menos durante esta fiesta de lanzamiento Gillian parece poco confortable posando al lado de sus colegas del otro mundo Ah, esos chicos, parece que necesitan cariño Por suerte, Gillian se anima y demuestra que todo ha sido perdonado en esa batalla interplanetaria Con todas esas sonrisas y poses nos imaginamos ¿Qué tan dedicados son estos hombres y mujeres que visten esos trajes de extraterrestres solo para darnos buenas fotos? Para suerte nuestra, los paparazzis captaron a estos bravos guerreros durante el intervalo para el café ¡No es fácil ser verde! Pero por desgracia se terminó el recreo y es hora de volver al trabajo y ayudar a Gillian Anderson a lucir un poco más alta